Buenas tardes, estamos aquí en CAE 2019 y en esta tarde vamos a conversar con Roberto McLean, el socio del estudio Miranda de Llamado. ¿Cómo estás Roberto? Muy bien, gracias. El principal tema que queremos abordar es el impacto que va a tener la ley de control previo de fusiones y adquisiciones que ha sido recientemente promulgada por el gobierno y cuál va a ser un poco su impacto en el mercado de M&A. Roberto, ¿cuál crees tú que va a ser el impacto inmediato que vamos a observar en el mercado? Bueno, a ver, veamos, quizá un impacto inmediato, bueno para empezar el impacto inmediato va a ser que hay una fecha límite que es en agosto que es cuando esta ley entre en vigencia y yo creo que durante el año las transacciones que se perfilen para cerrar durante el año van a tener que o cerrar antes de esa fecha o cerrar después pero con la incertidumbre que si tú tienes un acuerdo firmado pero que no has cerrado, a lo mejor ese hecho ya te va a traer, va a hacer que la ley se te aplique y que tengas que pasar por el control antes de cerrar. Entonces, si uno firma un contrato de acuerdo de compraventa en enero o en febrero, más vale que cierre antes de agosto para poder cerrar sin que esta norma esté aplicable. O sea, por ejemplo, si yo firmo mi contrato después del 20 de agosto, inevitablemente eso va a pasar por el largo del link de copy. No, si lo firmas después de agosto y caes en los supuestos sí. Claro. Para mí la curiosidad es qué pasa con los contratos que se firman antes de agosto pero cierran después de agosto. Yo pensaría que esos en primera instancia ya se les va a aplicar la ley. La otra pregunta es si, no sé cómo va a reaccionar el Indecopy en este caso que va a ser el supervisor, regulador, como haya que llamarlo. En ese caso eso tendría que estar más precisado en el reglamento, imagínate. Sí, quizá porque si uno hace una operación que no pasaría por el aro de Indecopy después de agosto, habría que apurarse para cerrarla antes de, ¿no? Y ahí, yo creo que ahí va a haber un juego de apuestas. Depende de qué transacciones se presentan en la primera mitad del próximo año. Luego ya el efecto, ya una vez que entre en vigencia, el efecto yo creo que va a ser en dos momentos. Uno, tú tienes los efectos en la estructuración de la transacción y el otro son el grupo de efectos ya en la transacción misma y en cómo preparas el contrato, que es el territorio más de un abogado, ¿no? Claro. En la estructuración, que es un territorio que está dominado más por, manejado, controlado más por los bancos de inversión y los abogados somos un apoyo, creo que ciertamente va a impactar en la búsqueda de compradores. Para un vendedor que contrate un asesor financiero y ese asesor financiero que vaya a buscar compradores para su negocio en venta, antes los primeros candidatos para un asesor financiero normalmente son los competidores. Exacto. Si esos, quizá con la aplicación de la normal ya haya ciertos competidores que van a estar descartados de pleno, o de plano, perdón, y hay otros competidores que no van a estar descartados, pero uno no sabe si van a pasar por el aro de Indecopy, porque todavía no se conocen los criterios con los cuales va a estar determinando si algo es competitivo o anticompetitivo, qué sé yo. Por ejemplo, una operación como la de Incafarma y Mifarma ya no podría darse o tendría menos atractivo. No sé si tendría menos atractivo, pero si el dueño de Incafarma en su momento le dice a su asesor financiero Búscame compradores para este negocio, los primeros potenciales compradores que va a ver el asesor financiero, quiénes son los competidores, quién quiere crecer y a ese vamos a ofrecerle este negocio en venta. Y después están los más grandes, los más chicos, y después están terceros, ya sea competidores que vengan del extranjero y que no tengan presencia en Perú, o fondos de capital privado, por ejemplo, que quieran invertir en nuevos negocios. Si los principales competidores, que son las empresas más grandes, ya se les va, quedan eliminadas, va a tocar ir donde los competidores más chicos o donde los competidores de afuera, pero que no tienen presencia en el Perú, o donde los fondos de capital privado. Va a haber que trabajar más quizá en ese menú. Ese es el trabajo de los banqueros de inversión. Sospecho, pero no, de nuevo, es más con banca de inversión, sospecho que al quedar eliminados, si es que quedas eliminados los principales competidores, los más grandes, o los que tienen más hambre de crecer o de dominar un poquito más el mercado, a lo mejor el precio de los activos en venta va a bajar un poquito, porque siempre un activo va a valer más para el que marginalmente incrementa su posición en el mercado, que a veces los fondos de inversión se fijan más en los temas de seguridad. Un competidor, no sé, yo me apunto, me imagino que apunta a buscar sinergias, o le apuesta a generar sinergias y a tomar una posición más grande en el mercado que la que tiene. Ya en la parte de la transacción en sí, una vez que esta fase, la fase de estructuración pasa, el impacto para nosotros está que la transacción legalmente ya tiene una etapa previa más, una etapa nueva que es el determinar si hay, si se activan los umbrales o no. Exacto. Y si la transacción va a tener que pasar por o no pasar por Indecopy. Ya. Si pasa por, si se determina que va para que necesita pasar por Indecopy, ya en la estructuración del contrato, en la documentación, se va a tener que establecer, que crear un periodo, y establecer, mejor dicho, que va a haber dos etapas en la operación, que es la firma de los contratos sujetos a condición y la etapa del cierre. Es lo que ustedes le llaman cierre diferido. Es correcto, sí, le vamos a decir diferido, lo que se llama entre firme y cierre. Y eso te abre una... Igual se da muchas veces en el mercado hoy en día, muchas transacciones son cerradas en dos momentos diferentes, pero, entonces, digamos, la práctica ya está. Lo que hace tener el cierre diferido es que el precio, por ejemplo, se fija. Tú tienes dos problemáticas, que es la problemática del precio. O el precio lo fijas al cierre, y vas a tener que controlar qué cosa, regular lo que el negocio puede hacer y no puede hacer en la etapa entre la firma y cierre, cosa que está seguro que preservas el valor, y la empresa no sufre de fugas de capital o de capital de trabajo, o la compañía o la empresa no se deprecia mientras transcurre este periodo. Así, a grandes rasgos, una aprobación simple puede pasar, creo que puede pasar unos dos o tres meses, y una aprobación más compleja puede requerir unos ocho meses, más o menos por lo que hemos podido calcular a grandes rasgos. Entonces, tú tienes que preservar ese valor ahí. La otra es que a lo mejor, si se complica bastante, va a haber que crear cláusulas de renegociación del precio, o a lo mejor establecer cláusulas de un recálculo del precio al cierre, si es que se anticipa que puede pasar mucho tiempo. Entonces, esos son los retos de firmar y cerrar en momentos separados. Ahora, ya para ir cerrando, lo que yo he podido escuchar es que, de algunos abogados, es que vamos a ver de repente una etapa hasta agosto de más operaciones que se van a cerrar porque van a querer llegar, pero no pasar por el área del Indecopy. ¿Tú lo ves así? A ver, para que eso suceda, los potenciales vendedores tendrían que ya estar levantando, o sea, publicada la norma que ha sido ahorita, los potenciales vendedores tendrían que estar levantando de este momento los teléfonos y llamar a un asesor financiero y decirle quiero vender para empezar a amar la transacción. Las operaciones, si lo que hagas un remate, toman un tiempo. Tienes que organizar a tu empresa, armar la venta, contratar un banquero de inversión, armar el documento de venta, ir a buscar potenciales compradores, el due diligence y la venta. Si tienes claro que van a pasar por ese proceso y no quieres, entonces a lo mejor vender una venta bilateral es una mejor opción. Quizá... En pocas palabras, creo que para poder hacer eso o hacer una carrera de aquí a agosto, los vendedores que quieran vender en un concurso van a tener que realmente ponerse las pilas ahorita. ¿Ya? O identificar y hacer una venta en una negociación bilateral. Eso sí ocurre más rápido y para eso hay un poquito más de tiempo. ¿Crees que va a ser más fácil cerrar de repente aquellas operaciones que son menores en términos de monto que aquellas que son grandes y que pueden demorar de repente de aquí a un año? Lo que demora en una operación no es necesariamente el tamaño de la empresa en venta. Lo que demora en una operación es uno si el activo está listo o no está listo. Muchas empresas familiares que están en su etapa de que ya tienen valor pero todavía siguen funcionando como cuando recién empezaron, están muy desordenadas. Esas muchas veces demoran más porque a lo largo del proceso se están identificando que todavía no han terminado de estar muy ordenadas. Y si el comprador, por ejemplo, es una empresa multinacional o una empresa internacional o un fondo de private equity, esa compra va a demorar porque le va a pedir que ordene el activo, que ordene su casa, al vendedor que ordene su casa antes de cerrar. Puedes tener una empresa multimillonaria y que funciona como un reloj. Esas operaciones, parece mentira, pero esas operaciones pueden ser bastante más fáciles de negociar y de cerrar que en ventas más chicas donde la empresa todavía está con rezagos de sus desórdenes antiguos. Claro. Y entonces si una empresa no está en un sector regulado, que esas siempre tienen sus complicaciones, pero está bien ordenada, esa venta es fácil. Claro. De acuerdo. Roberto, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido Roberto McLean, socio del estudio Miranda de Amado, que ha conversado con nosotros sobre el impacto de la ley de control de fusiones y adquisiciones aquí en CADE 2019. Gracias.